Peter, ¿puedo usar tu baño? Es que tomé un daxate y un antidiatéico y... ¡Ay! ¡Están luchando ahí dentro! Y es arriba, Mort. Ay, mamá, espero que tengas yo una pataza en el baño. Quiero comprar el antes y el después de esta. ¡Salgo en un momento! ¡Tengo muchas ganas! ¡Dijo que sale en un momento!